En los próximos días, 9 y 10 de octubre, vamos a contar en San Rafael con la presencia de un importante y destacado expositor a nivel internacional, el doctor Andreas Kalkers. Él es alemán, él es licenciado en Economía, pero en realidad está especializado en terapias que tienen que ver con la cura o con el tratamiento del síndrome del espectro autista y de los trastornos generales del desarrollo. El doctor Andreas Kalkers ha participado en diversos e importantísimos eventos que tienen que ver con esta temática y es referente de la misma, tanto para Alemania, ha sido principal disertante en congresos de autismo de Chicago, de Alemania y de Miami en el último año. Es un orgullo para San Rafael que personas de esta trayectoria nos acompañen y es por eso que estamos invitando a toda la ciudadanía a participar del mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!